Música Usuarios de redes sociales arremetieron contra el cineasta Cristian Arredondo, luego de que ganara una beca por parte de Guillermo del Toro para estudiar en París. La razón, pedir apoyo económico para realizar el viaje al viejo continente. Arredondo Narváez, ganó la beca Gobelins Master of Arts in Character Animation and Animated Filmmaking Under the Patronas of Guillermo del Toro, que ofreció el ganador del Oscar. Sin embargo, a pesar del apoyo, le resulta imposible costearse el vuelo a la capital francesa, en donde habrá de cursar la maestría en animación, diseño de personajes y cine animado. Ante la adversidad, el joven cineasta originario de Celaya, pidió apoyo a las autoridades municipales, tras lo cual su caso se volvió viral en redes sociales. No obstante, casi al mismo tiempo que fue respaldado, hubo algunos internautas que lo atacaron por su petición. Música